Yo soy el libero del equipo. A mí me llega el balón y yo se la doy a Luis Carlos Perea. Yo estoy sobre la derecha. Cuando el loco me la da, yo veo que Roger viene hacia mí. Yo no la controlo, yo simplemente se la entrego al loco. No se la entrego correctamente porque correctamente era a ras de piso. No me queda otra sino gambetear. El loco trató de hacer una rabona, que es la jugada que siempre hacía él, pasar la pelota por detrás, pero Roger venía como un tren. Me podían haber metido 3-4 y no pasaba nada. Pero llega Redín... Quita a Hildo, le quedan 4 minutos, no puede pegar el piso. ¡Hildo ayudando, Dios mío! ¡Gol! 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 ¡Gol está ready!